Nada, para ser pequeño piensas, demasiado, con sus bajas, sin mirada. Tus compañeros del cole son majos, guajos, te gustan los móviles, tablets, videojuegos y ordenadores. Tu mamá no te quiere, falta de casa, imagínate con ella, será tuya. Alguien la tienes con vida, sin mimos. No llores porque hayas descubierto que los sueños son deseos, manifiestan traumas o esperanzas. Mamá llega del centro comercial, cansado del trabajo. Y llorando al verte con tus amigos, los muñecos, los payasos del trabajo.